Incluso en un año como este, hay motivos para brindar. Porque en estas fiestas, aunque no podamos estar juntos, estaremos más unidos que nunca. Y porque hemos aprendido que los mejores regalos no están debajo del árbol. Brindemos con vino por todas esas pequeñas alegrías y por ver la vida siempre medio llena.